¿Y eso para quién es? ¿A mí, vos? Me voy a ir a poner el desayuno. Ya lo puse, vos. ¿Qué pusiste? ¡Todo! El facu diría que esté bien cosido, porfa, gala. ¿Y te dio pena ayer? Sí, bueno. ¿Por qué? Pero me agarra el corazón igual. Soy sentimental con mis amigos toda la vida, bueno. Yo he renunciado, bueno, como cinco veces para dejar el puesto a compañero, bueno. Tengo corazón de abuelita, bueno. Es sensible. Yo no quería ganar, bueno. A mí me da la locura, yo me rayo y a lo mismo irme eliminado. ¿Cómo? Yo juro. ¿Yo iré a ganar a esta hueá? Sí, pero cuando me agarra el corazón, me agarra. No, eso no se trata. ¿Pero tú crees que Verda vaya a salir? No, no va a salir, ¿no? No. ¿De party? Así ya, corriendo. No, imposible que salga. Vale. No la va a cagar, ¿me entiendes? Así que tranquila. Vale. Eso es lo que más me importa, que no me vaya a cagar, porque como me caga, me da un infarto. Tú tienes que estar preocupado de otras cosas, campanita. ¿De qué? De construir algo sano. Ya, pero es que el sano es complicado. El sano es en el escenario que sea. Tú si quieres historias distintas en tu vida, historias lindas, tú tienes que cambiar. Tú no puedes tratar a alguien que dices amar como lo tratas al frente de la gente. ¿Y él? Pero escúchame. O sea, lo que me hizo fue una humillación. Escúchame, sea lo que sea, los trapos se lavan en casa. No, inviable que me cojas y me hagas la humillación pública y yo me quede callada. No existe, no hay posibilidad. Pero, pero... No haberme lo hecho. Escúchame, no, es que no es por él, es por ti. No, 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 eso sí que no te lo compro, no te lo acepto, no nada. O sea, tú no me haces lo que me haces con otra persona. No me estás entendiendo. No, sí. Yo, el error, yo lo comprendo. Cagadón, ponle el nombre que tú quieras. A lo que voy es como tú tratas a una persona que dices amar, es como te estás tratando a ti mismo. Entonces, ¿cómo la estoy tratando? Tú le dijiste de todo y después, al día siguiente, lo abrazas y lo amas. O sea, tú estás abrazando y amando a un hueón que para ti es patético, que es... No, al día siguiente no fue. Que es basura, que es... Y al final, entonces, eso es lo que es el amor para ti, ¿no? Y por eso te decía la otra vez, tú tienes que cambiar patrones. Si quieres algo distinto en tu vida, tienes que cambiar patrones. Bueno, pues entonces no tengo que estar con él por esa regla de tres. No, los enojos, las molestias, no tienen que manifestarse con insultos. Cada uno es como es. Yo no puedo evitar decirle que soy un hijo de... Si me hizo eso. No me importa, pero la persona que me ama no me coge y me hace eso. Pero entonces tú amas a... No, pero es una persona que la ha c***o. No quiere decir que porque yo le diga, hijo de c***o, lo que sea, sea porque lo sea al 100%, porque la mamá no tiene la culpa de nada, evidentemente. Pero al frente de todos. No me importa una real, una real que me respete. Cuando me respete, lo respetaré. Esto es así, acción, reacción, acto, consecuencia. Y ni siquiera me estoy yendo a que me toquete un tipo, ni me estoy poniendo de decirla y pa' que te acuerdes. Mientras toca un rabo, ¿entiendes? Pero eso no es sano. Ya, bueno, no es sano desde que lo hace él, no desde que yo respondo. Porque está todo muy bien decir, ay, no grites, pero entonces lo que te hace el cabrón... No, no, yo te digo la realidad de lo que yo pienso. Él te jode, pero la otra persona tiene que ser la madura y la buena persona y la sana que se queda callada. Me va fan cool. Si tú quieres estar conmigo, te aguantas entonces que yo también te grite y te diga lo que me parete. Si no, entonces no estás conmigo y si no, no la cagas. No la cagas, no estás conmigo y te vas por tu camino. Pero lo que no puede ser es que me vengas, me supliques perdón 20.000 millones de veces, pero que yo tenga que quedarme callada. Como una buena persona súper madura. Lo siento, entonces ser una inmadura... A mí o me tratan bien o me tratan bien. Si no, no estoy. Es que nadie no eres consecuente porque tú no tratas bien, porque si no... No, trato mal si me trata mal. El que me trata bien, lo trata bien. O sea, yo no soy... Si el tipo se va y hace el tonto, yo no voy a ir a hacer el tonto con otro, pero porque a Oriana Marzali no le sale a los cojones, porque soy más exclusiva. O sea, por el único motivo por el que yo me voy a volver loca, es porque me hagas algo de infidelidad. Algo lo más parecido a infidelidad, una falta de respeto. ¿Sí o no, Luis? Yo... Sí, eso es vero. Pues sí. Vale, ponlo. Pancho, ya te llorabas. Pero vamos, desconsolada. Tengo un corazón de mierda. Sí, eres sensible. Nosotros vivimos 10 veces más. Tu amistad con Fago que Austin con Fago. Ningún momento. Nunca. Tú estabas con Paco siempre. Yo se lo decía. Si Paco no lo buscaba jamás, Austin iba a buscarlo. Jamás. Ey, ojo que el toro está parando la oreja, Juan. O sea, se me la acostumbró. ¿Estás tapeando? Sí, se lo caché. ¿Por ahí? Aprendí mucho de pangal, yo creo. Al final la mala junta era pangal. Luis, calladito, que te íbamos a tirar a ti. Tiene ganas de huelga. ¿Me hubieran tirado? ¿Cuál fue el problema? ¿Vos te pensás que tengo miedo? Que te hubieras ido para la casa. ¿Vos te pensás que yo me vayan ante que vos? Sí. Tranquilito. ¿Qué equivocaba? Gracias, gracias, gracias. Para la próxima. Se levantó con ganas de huelga. Calladito. Respeto, respeto. Jerarquía. Lo mal que este hijo que era leal. En boca cerrada no entran moscas. Te lo dijo Loriana. Es de rapa facunda. Jordi, pesamos de menos. Culpe la botota. El día como que se levantaron con ganas, güey. Sí, parece. Pancho, ¿le podré avisar a Botota que ya puede levantar la mesa? A los que vino. Pancho, no te prestes para el hueveo con ese imbécil, por favor. Que tú estás a otro nivel. Te lo pido, por favor. No me hace gracia su broma. Se ha levantado con ganas de romper las pelotas. No, es que a vos no te lo dice de frente. Porque no quiere pelear con vos. ¿Te dices que por las balas? Sí. ¿Vos te? Me parece que es tu último día. Poco botota. Pobres. Pobres. Me comodí, me comodí. Te lo pago en la Fran. Un regalito para la Fran. Silencio. Ya terminé, gordita. ¿Cuál es lo que se quiere empezar a levantar? ¡Levántalo, opo! A lo que viniste es a levantar la mesa. Y tú después en el cara a cara le dices cosas bonitas. Sí. Para que veas. Y que le desleal. Sí. Para que sepa quién se ríe de ti. Lo bueno es que armamos un buen grupo nosotros. Agradece que te dijimos hueá bonita. No esperaba, menos de vos. Pero botota, tú ayer no decías que le eras leal a Luis. No estoy hablando contigo, chica. Pero conmigo no la pagues. Contigo no estoy hablando. ¿Cómo que no estás hablando conmigo? No estoy hablando contigo. No le falté respeto a los semifinalistas. Vale. A tu mentora. Quieroza. Exacto. Se matan, echa la bandita. Dani, para. No te aguanto más, tía. ¡Pum! ¡Les mataron el novio! ¿Qué están peleando? Luis se levantó la mano. A tomar por culo. Se equivocaron en los votos. No contaron. Él que ríe de último ríe mejor. Acuérdate de esta. Sí. Pues yo estoy riendo hace rato. Que la que andas llorando eres tú. Porque te echaron al novio, mi amor. Lo mandó al supermercado. Lo mandó a hacer la compra para cuando salga. ¡Pum! Fuera. Antes que yo. Acuérdense quién tiene delante. Vamos a ver. Es la puta reina de verdad, amigo. Anda. Aquí la reina soy yo. Para ser reina no hay que copiar. Y usted me copia el reino. Yo perdona, amigo. Sin copiar. Sin copiar a la reina. ¿Qué quiere que lo haga? Chica. Las dos ariadas. ¡Asquerosa! Más respeto, de verdad. Más respeto, del mentor. ¡Un adiós! ¡Adiósito! ¡Vai, chau, chau! ¡Chao, chau, chau! Ahí, ahí botón también. Sí. Bueno, buena esa. ¡Chao, adiós! ¡Díganse! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Chao! ¡Chao, Ori! ¡Bye, bye! ¡Faku te amo, amor! A pagarle las cuentas a Faku. Que no tiene ni uno. Bueno, a lo que vinieron. Junta la mesa, Conzo. Dale, bototita. Yo también te quiero. ¡Bum, bum, bum! Lealtad, sobre todo. ¡A mantener a Faku! Se va por las ramas, güey. A pagarle las cuentas a Faku. No tiene ni uno. Eso le gusta, güey. Díganme ya. ¡Ella! Esta locada. Se levantó con el demonio. ¡No! ¡A lo que vinimos! ¡A lo que vinimos! ¿Viste? A ver, ahí cuando empieza a trabajar se le pasa el enorme. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Te como tú! ¡Te eres igual! ¡Ya está peleando! ¡Ya está peleando! ¡Está peleando! ¡No! ¡No!